¡Vamos amigos! Queremos que el mundo se vaya bien bailado y naturalmente bien disfrutado. ¡Vamos a ver a una cumbia! ¡Una cumbia peruana que nos dice! ¡Vamos a ganar pareja todo el mundo! ¡Buscando la chica más guapa! ¡La chica más hermosa! ¡Se llama! ¡Mátame mi pena! ¡Para la banda peruana! ¡Sí, señor! ¡Y para todo el Perú! ¡Una cumbia! ¡Ah! ¡Vamos a ver el sabroso! ¡Ahora! ¡Mira qué chulada! ¡No tenemos la primera ciudad! ¡Pero seguimos! ¡Hicimos la mejor! ¡Organización! ¡Buena Guerrero! ¡Y New York! ¡Todos los victoriosos! ¡Y victoriosas! ¡Del movimiento! ¡Y unos martes! ¡Para el acero gigante! ¡Y su amor es la rara! ¡Para los victoriosos! ¡Panchino su princesa! ¡Publicidades! ¡La flaquita! ¡Vuelve mi amor! ¡Ahora! ¡No dejes que yo muera! ¡Si tú estás! ¡Solo queda llanto y dolor! ¡Para Charly López! ¡Para Charly López! ¡Para Samora Linda Mara! ¡Siempre mancateros! ¡Gracias! ¡Te pido por Dios! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Te pido por Dios! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Pantame mis penas! ¡Para los chicos de Callejón! ¡De la Moranos! ¡San Gregorio! ¡Sanca Pespa! ¡Para Coteca de Semano! ¡El Padrecito! ¡Para mi compadre Giovanni! ¡Sin ti no puedo vivir! ¡Vuelve mi amor! ¡Ya no puedo resistir! ¡Vuelve mi amor! ¡Sin ti no puedo vivir! ¡Para Martínez Gris! ¡Va menos a Dios! ¡Y su amor Jimmy! ¡Pudo ser la líder! ¡Alejandro Flores! ¡Sí señor! ¡Decías que me querías! ¡Decías que me amabas! ¡Para la familia Mejía! ¡Vuelve por favor! ¡Tenquiste solo! ¡Vapinocho El Oso! ¡Choco! ¡Y Manoli Pechuga! ¡Y Manoli Pechuga! ¡En mi Checa San Mateo! ¡Cuál hará presente! ¡Inconfundibles! ¡Extraños! ¡Se ve conmigo! ¡Mamigata! ¿Cómo se llama? ¡Mi compadre Nefasto! ¡Era Romero Vargas! ¡Ajá! ¡Vírense! ¡Para los padres! ¡San Matías! ¡Pogoyotra! ¡Vaneriana! ¡Supacñal Luz Isabel! ¡Toda la vida! ¡Vuelve! ¡Vuelve mi amor! ¡No te des que yo! ¡Vuelve mi amor! ¡Si tú no estás! ¡Para Miguel Alroñas! ¡Allá en Filadelfia! ¡Vuelve mi amor! ¡Venchanito! ¡San Juan de Atropia! ¡Toda la vida! ¡Por Dios! ¡Ya no te des que yo! ¡No te pido por Dios! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Vuelve! ¡Trisas! ¡Ponga tu música! ¡Venos a bailar! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!